¿Qué es el desarrollo de los bebés? Les cuento que es muy frecuente que las mamás nos angustiemos por el desarrollo de los bebés. Nos preguntamos por qué no camina, por qué no se sienta, por qué no se para, por qué no se voltea, pero es necesario tener en cuenta que cada bebé tiene su propio ritmo de desarrollo y que si hay unos, digamos, lineamientos, pero no es un punto fijo en el tiempo y hay algunos bebés que hacen esto antes, otros bebés después, siendo perfectamente normal. ¿Qué es lo básico? Asistir a sus controles de crecimiento y desarrollo con sus pediatras para asegurarse que su bebé va bien. Les vamos a dar como unas recomendaciones sobre los momentos en que los bebés logran los principales hitos del desarrollo motor para que lo tengan en cuenta. Alrededor de los cuatro meses los bebés sostienen la cabecita y no es necesario ya cargarlos con el apoyo de la manito. Alrededor de los seis a nueve meses los bebés aprenden a sentarse solitos, a voltearse, a darse como la vueltecita solos y alrededor de los siete a doce meses los bebés empiezan a gatear. Por eso una de las mamás nos preguntaba por qué el bebé de la vecina gatea y el mío no. Es muy frecuente que unos gateen a los siete, a los ocho, a los diez, a los once, a los doce. O sea, no hay un punto preciso para que un niño haga un logro del desarrollo, pero sí unos rangos que debemos tener en cuenta. Los bebés empiezan a caminar entre los diez y los dieciocho meses. Es decir que es muy normal que haya bebés que caminen antes del año, pero también es normal que caminen después del año. ¿Qué les recomendamos mamás? Tenemos para que ustedes rediman el libro de estimulación de pequeñín, en donde cada mamá puede ir siguiendo el desarrollo de su bebé, puede encontrar también ejercicios para favorecer el desarrollo y sobre todo puede, si encuentra algún hito o algún logro que tenga duda, conversarlo con su pediatra y preguntarle directamente para saber si el desarrollo de su pequeñín es adecuado o no. Hagámoslo juntos, pequeñín.